Aquí va con el pin de 197, ¿sabes? Y me lo he cargado dos veces Pero bueno, así el tío, hijo de puta, para matarlo Hay que darle 40 veces Vale Torre Zacán Armas Bueno, hombre de puta Me ha tocado uno que era nivel 9 Se ha puesto a cerrar de las paredes que no hay que reforzar Digo, tío, ¿pero qué haces? No, 1,379, tío Mole mi vida Elixica, Spurs, no sé cómo no 379, tío Y otro equipo Nivel 13 2,41 206 2,48 El alfa se me suena No chían El agua lleva con el pin alto Y ahora me gusta Y tenemos entre equipo 2 Esto ya hay que hacerlo también Los de pin alto y que juego los de pin alto Que se maten entre ellos Yo digo que más making de este juego siempre ha sido lamentable Triste no lamentable 379 el día, madre mía Tiene que estar aquí todo el día jugando Debemos localizar una bomba Es igual Lo que se han hecho más grande Para más esquinas Para los perros Es la única diferencia Para esconderte más No te puedes esconder en mi sitio Está todo el mundo en las esquinas Tío La vieron tumbas en el sofá Cada vez ya es más grande Yo creo que sí Sí, la han ampliado La han hecho más ancho Pero es lo mismo En el fondo es lo mismo Han comunicado aquí en tambores Y listo Están aquí ¿Esto dónde va? ¿Esto dónde llega? 5 segundos sin fuera Es bueno de lanzar, tío Es bueno de lanzar aquí Ya está poniendo unas mierdas ¡Cabrón! Pero... Si tiro el drone a su aparato me lo destruye Los drones no lo desactiva Ah, pues antes lo desactivaba, ¿eh? Pues no sé Yo me acabo de sacrificar con el drone Pensarme que la iba a desactivar No me lo iba a destruir Y ya estoy yo el drone No sé si se ha desactivado el láser Pero el drone me lo destruye Muy bien Me gusta este va conmigo Que me salió conmigo Uy, aquí no se puede subir Hostia, no se puede subir Ya, no se das pa' allá ¿Y para qué coño? ¿Subes aquí? O sea, pensaba que se podía subir aquí Pero no se puede Ah, no, espérate Se puede soltar El SEDAX ha sido recuperado ¡Cambio cargadores! ¡Ojo con la explosión! ¡Santo Frat! Voy a... Reponiendo cargador Alguien le ha descubierto Solo queda un agente del equipo aliado Ahí no, dentro y para fuera ¡Ah! ¡Ah, que hay un pasillo ahí ahora! Hostia, eso no lo ve O sea, no me voy a venir por ahora Sí, sí Yo sé, tío El que me ha matado Estaba ahí detrás Pero no estaba cubierta la pared, ¿no? No, pero bueno No, pero bueno Lo podrías entrar por detrás Claro, no lo marca ahí la gente Debemos localizar una bomba ¿Está perdido? ¿Está perdido? Sí, 1 a 0 El dron ha metalizado una bomba Tiros a puertas Dos exhaustos Tres siete madres Estaba perdiendo Una bajada 10 segundos ¡Fuera! ¡Faz la madre! 5 segundos para la inserción ¿Eso era la rotación, no? ¿Soy él o...? Bomba localizada Vayan a su posición y desactívenla ¿Super? ¡Fuera! 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 ¿Ahora le van a continuar? ¿Vayan a salvar? Si, pero puedes dividirlo, hazlo de dos en dos Ah, vale, vale, vale Tira ahí al fondo Cubre de tu lado, si ya se ha abierto Hay dos en la mareca verde Espera, ¿cómo entro? Bueno, no sé por qué se ha dolido mal No, se lo ha dejado así Tu posición está comprometida He visto que está del escudo, digo si puedo saltar Ya, 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 sí Pensaba que estaba más, pensaba que estaba más abajo, más pegado a la pared que he saltado, ¿sabes? al murito A ver si le caigo encima y le picho a la cabeza Jajajaja Carauque, salón de té Me cojo menos, sí No, frenar que no vengan tan rápido Pues si Madrid pierde Como dices Si Madrid pierde Y el Salzburgo que está jugando contra el locomotiv Gana, el Madrid se queda a la UEFA No, no sigue el Champions Se va a la UEFA Si que Si el Salzburgo le gana el locomotiv Pero si no son del mismo grupo Si, hay otro que se cur... Si, no, no son estos No, es el Inter y el Borussia Dortmund El Borussia Dortmund Ah, está jugando al 9, vale Bueno, se gana el Borussia Ah, ya, si No creo que le gane al Inter y el Borussia Se va de aquí atrás Pero ese tío antes, el que me ha matado estaba aquí atrás Si, no estaba cubierto Digo, joder Yo no sabía entrar por detrás Tío No What's up ¿No? Ahora las de estos son más rápidos, ¿no? Creo Por lo que veis ahora Ya está No, ahora las de estos son más rápidos, ¿no? Y este lo vamos a poner aquí Esa hay que cerrarla, no la hay cerrada Pero igual Alguien le ha descubierto ¿Cómo? Está plantando Cuando me ha matado a mí Los atacantes han colocado un Sedax Deben decirlo Ah Queda el último agente aliado en pie Defensores eliminados, misión fracasada Pero claro, si no cierran Si no cierra nadie, tío Y abre por donde quiera, pues Ya que lo tocamos nosotros, nivel 300 y pico, tío Y es más malo que el hambre Míralo Mucho personaje nuevo, pero... Mejor gente, tío Aseguren la zona y protejan las bombas No es que puta madre, tío Lea las paredes, tío No es que puta madre, tío No es que puta madre, tío Esto es para ver a tantos muñecos, tanta polla Cierra ahí, coño Tiene mi cuidado que están abiertos aquí Voy a recargar, ¡cubridme! ¡Refoniendo cargador! Está entrando para la izquierda Equipo atacante eliminado Misión completada Ah, lo puedes poner en las paredes reforzadas también La mierda es esa Sí, lo puedes poner en cualquier rectángulo, cuadrado Aunque rompan eso, eso sigue ahí ¿Cómo se puede poner en las paredes reforzadas? Ay, los tóxicos con los pines, tío, qué asco me dan, de verdad Y el que tenemos nosotros también, igual El que es este 369, tío, más malo que el hambre ¡Aseguren la zona y protejan las bombas! ¡Traed aquí! Y no pongas esto aquí, tío ¿Quién? Este ¿Cuál es este? El cárcel Ah, vale, no es a mí Porque viene el fio y se me revienta, ¿sabes? No, no No, yo soy el cárcel, no soy el cárcel Y no refuerzan ellos, tío Lanzarán un asalto Quedan 10 segundos Preparado No es que vengan 10 segundos y cortarlo Bomba localizada por el enemigo Vense a punto La vuelta no tiene potencia Pared de reforzada Pared fortificada Ven si listo y a la espera No habéis reforzada que haya pared Yo reforzaba que ponte Alguien le sigue la pista Vamos a ver Ahí viene la cadera Nada, tenía Alguien le ha descubierto Solo queda un agente de los defensores El escador de atrás estoy bien Creo que ya la agente no sé ¿Está plantando? ¿Fuera? Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax ¿Qué daño el enemigo? Bueno A ver ¿Dónde está? Bueno, ya lo vemos ¿En la puerta? Ay, Dios mío Qué gentuza de garrulacos Tío ¡Garrulacos! ¡Los riados han destruido el sedax! ¡Ay, mi mamá! Mi mamá está haciendo partidas Venga Segunda partida que juego, ¿eh? ¿Y a la hora? ¡Meluzzi! Ya tengo partida, me ha subido Es que de verdad, me ganas con la gente Con las trampas, tío O sea No, no, no lo soporto No me gustan los tramposos Para nada Es una cosa que nunca me ha gustado Hasta ahora que viene Su primera partida Partida jugada El 17% Alphapack, alphapack, alphacack Bueno, y esto que me da Que da sube nivel Vale, mierda